El cardenal británico Kay O'Brien, acusado de comportamientos inapropiados hacia otros religiosos, abandonará Escocia durante unos meses por penitencia, así lo informó el Vaticano. La decisión se adoptó de acuerdo con el Papa Francisco, quien no precisó el lugar donde O'Brien se dedicará a una renovación espiritual. El arzobispo de Edimburgo pidió perdón al admitir que su conducta sexual estuvo por debajo de los estándares que se esperaban de un sacerdote y de un cardenal.